Debemos hablar Tú y yo inventamos historias con fines felices para el corazón Tú y yo hicimos las locuras más grandes forjándonos sueños de amor Tú y yo fuimos almas desnudas, perdidas del tiempo rodeando pasión Tú y yo nos pintamos un mundo de mil fantasías que no resultó Pero en el viento te quedó la vida de un pequeño ser Que hoy reclama la vida y tú has decidido que no debe más ser Piensa que, que si él pudiera hablarte seguro diría Mamá quiero descubrir lo linda que es la vida Yo quisiera mirar y bragar de algún día En un amanecer con estrellas quizás Por eso dame la vida Tengo derecho a vivir Mamá brindame la vida Tengo derecho a reír Por Dios brindame la vida Tiene derecho de vivir Con cariño para los niños y con mis abuelos La esperanza de mi compadre Edwin Guevara Escucha mujer Dios es quien nos regaló la vida Dios es quien nos regaló la vida Y pecar ante él tú quieres Debes entender Que nadie somos para prohibirle del destino que él merece Si tú y yo no encontramos la forma de unir nuestro mundo Yo no entiendo por qué Voy a disputar Y por hallarme culpable Te vuelves cobarde y le niegas el ser Piensas tú Piensas tú Que como fracasamos En nuestros amores Le debes prohibir Como ser El matiz de las flores Sus bellos colores Sin pensar en él Sin pensar que en tu vientre está Su más tenue Su más tenue suspiro fiel Él no sabe ni qué piensas Y le ruega a tu conciencia Que lo dejes nacer Piensa que Que si él pudiera hablarte seguro diría Mamá quiero descubrir lo linda que es la vida Yo quisiera mirar el hallar de algún día En un amanecer con estrellas quizás Por eso dame la vida Tengo derecho a vivir Mamá brindame la vida Tengo derecho a reír Por Dios brindale la vida Tiene derecho de reír Por eso dame la vida Tengo derecho a vivir Por Dios brindame la vida Tengo derecho a reír Por Dios brindale la vida Tiene derecho de reír